Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso Pues torcajada sobre mi pecho bridas forjaba con mis cabellos Ebrio el de gozo, de gozo yo ebrio me espoleaba mi caballero Que suave espuela sus dos pies frescos, como reía mi jinetuelo Y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso Música Música Música